El gol hoy del Sevilla que le ha valido el empate en Leganés ha llegado en el tiempo añadido como también ha marcado en el tiempo añadido el Valencia o anoche marcó el Real Valladolid En Butarque partido a dos tiempos, meteorológico y de reloj Casi al final en el tiempo añadido y con la neblina, Ben Yedder enchufado con los faros antiniebla puso el empate con el Leganés, con un Sevilla jugando con 10 tras la expulsión en el descanso del Mudo Vázquez Todos damos el máximo en beneficio del equipo y no nos podemos permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente y haga una cosa que lastre en exceso al equipo Porque en el minuto 5 y con Sol, el Leganés abría el marcador con el gol de Miquel Vesga, de cabeza El equipo cuando marcó el gol siguió jugando, hemos tenido el balón, hemos tenido paciencia y hemos jugado con un gran equipo Cuellar con este paradón evitó el primer asalto de los de Machín y un segundo en este palo de Amadou Al final, empate a uno que deja el Sevilla tercero en la clasificación ¡Gracias por ver el video!